El teletrabajo inició en Grupo Nutresa como una iniciativa que estuvo dentro del plan estratégico en el 2012. Hicimos un piloto con 40 personas y comenzamos a implementar esta modalidad bajo la característica de que fuera teletrabajo suplementario. Queríamos ensayar y hacer el piloto como nos iba a ir teletrabajando, no de lleno en la casa, sino haciéndolo paulatinamente, dos o tres días en la oficina y otros dos días en la casa. Medellín ha ido creciendo evidentemente en el tema de tráfico, estamos llenos de carros, no es lo mismo de antes, por lo tanto salir a hacer cualquier trámite, ir a la oficina, ir al supermercado es un tema demasiado difícil hoy en día. Son dos horas diarias que estoy dejando de estar trancada en un vehículo, sin la posibilidad de estar con mi familia, con mi bebé de un año, entonces las ventajas de estar aquí en mi casa y ejercer mi cargo acá son incalculables. Te quería comentar que por decisión de grupo en TEI vamos a cambiar de herramienta para hacer las videoconferencias y te vamos a mandar en la hora de la tarde un videíto, un manual para que conozca la nueva herramienta y ahí estar paso a paso para que te guíes y funcione correctamente. Hay reportes que necesitan de mucha concentración y en la oficina hay momentos en los que son tantas las personas que pasan por tu lado. Si yo los hago en mi casa, los dejo bajando o los organizo en mi tiempo, esta información se hace muchísimo más fácil de manejar porque yo tengo una concentración muchísimo mayor. Y la decisión que ha tomado grupo ya respecto al 2012, venga, démosle la libertad a las personas de que puedan teletrabajar cinco días en la casa porque ya vemos que es una modalidad que funciona perfectamente.